Lo prometido es deuda En realidad no hay nada que a mí me moleste Adlin Cuillán, ¿qué es más difícil, teatro o telenovela? Yo creo que son cosas diferentes, tienen su magia, pero las dos son muy lindas Maribel Santana, ¿cómo haces para verte tan bien? No, bueno, muchas gracias Y además que huele rico, el perfume me gusta mucho Dalia Rampola, ¿alguna novela en el futuro próximo? Yo creo que para fin de año, por ahí nos vamos a ver ¿Se puede hablar de amores? Sí, todos los de Obscuro Total, todos los que quieras de... Obscuro Total Así lo captamos al galanazo disfrutando sus días de ocio Saliendo de una conocida cafetería Alejado de los sets y los escenarios En la ciudad de Miami Donde fue muy amable al mandarnos este saludo Vamos a hablar de Fernando Colunga Que la verdad que, mira, obviamente se está tomando sus días de descanso Lo encontramos saliendo de esta cafetería en Miami Y me encanta que, pues fue muy amable Fíjate que a él no le gustan generalmente los paparazzi Generalmente se aleja de ellos muy rápidamente Y fue muy amable esta vez No solamente envió un saludo, sino que incluso habló Lo que pasa es que no alcanzamos aquí a oír su voz Nadie que se meta con Fernando Colunga Señores, Fernando Colunga tiene años ininterrumpidamente trabajando en el teatro, en televisión, escribiendo Ese hombre que ustedes ven allí, guapísimo, con esos músculos divinos Es un hombre que no ha parado de trabajar Y magaña, tú lo sabes Además ha tenido un crecimiento profesional bastante claro y contundente O sea, Fernando ha hecho teatro en temporada en México Telenovelas, cine, y siempre le va bien Y es el único que se ha dado el lujo de decirle a cualquier persona Con lo que no está de acuerdo con el guión, con el script Que no lo va a hacer Es el único, yo creo, de esa cadena que no lo ha hecho Y ahorita, fíjate que aunque no esté haciendo aquí, digo, no esté haciendo telenovela Ahora está dedicado a su obra de teatro también Toma un día de las clases y luego se va a elegir